Música ¿Qué pasa chavales? Un nuevo día bien, tenemos aquí un nuevo gameplay En este caso nos encontramos en Player 1 Battleground Y bueno, tenía ganas de darle caña a este juego Ya que últimamente he estado echándole bastantes horas Y digo, vamos a ver si nos sacamos alguna partidilla interesante Para subirla al canal y compartirla Porque yo sé que muchos de vosotros sois muy fans de este videojuego Y nada, recordad que estoy jugando a la plataforma de PC Ya sabéis, programita nuevo para grabar Vamos a darle caña ¿Por qué me tiro aquí? Pues porque la trayectoria parece que esto va a acabar en la isla Que ya si no recuerdo mal, así que nada, vamos a ver si nos tiramos aquí Y conseguimos un poquito de loot Ya sabéis, es muy importante ¿Cómo voy a digerir el gameplay? Bueno, antes que nada, antes de continuar con el tema este Que los bienvenidos Saludos, ya sabéis, en pantalla estoy muy orgulloso Si me veis así un poco despistado ahora mismo es que este es el momento crítico de la partida ¿Vale? Si no lo haces bien, lo revienta Así que vamos a ver si le damos un poquito de caña Vale, primera casita Vale, tenemos por aquí... No, tío, eso no me interesa, loco Eso no me interesa Y... Menos de una piedra, tío Me lo pongo, no vaya a ser que luego no haya ni escopetas por ahí Vale, vale, vale Tenemos un chaleco de los buenos, tío Creo que nivel 3, de hecho No sé Ahora lo miraré a ver si acabo esto pronto Vale, dos bebidas energéticas Eso viene muy bien Cuando, ya sabéis, estamos a 75 de vida Aquí No, tío, una gorra no Vale, pipilla Pongo una pipilla que nos llevamos Está bien Vale Eh, 250 Sí, 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 es de nivel 3 el chalequito, eh De nivel 3 Nada, eso por ahí Vale, estupendo Vamos a ver si continuamos Gente, necesitamos un poquito más de rango cercano con una escopeta Me conformo para estos primeros momentos de luteo Y si no, ya pues directamente a larga distancia Ah, ahí estamos Vale, esta es una Es una Tommy Sí, es una Tommy Es una Tommy, gente No hay que volvernos locos Eh, ya sabéis que El otro día lo puse en el Twitter O sea, realmente es un arma que a mí no No me gusta Ya está A medio metro, tío Meter un rafagazo a alguien en el pecho y que no muera Para mí es bastante Irreal 90 balas de esto, eh Creo que tenemos demasiada, eh No tenemos todavía la mochilita Así que No, vamos a tirarnos por aquí Si me deja Muy bien, ahí estamos Vale, 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 vale Va El programa este nuevo, tío Es como que me pillo a los 60 FPS Pero cuando le da la gana, tío No sé si luego en YouTube se notará Para unos pantalones, tío No nos interesa nada de ahí Básicamente porque no tenemos hueco tampoco Así que Vamos a priorizar el espacio Vale, de momento el punto está A tomar viento o no Lo siguiente ¿Qué tenemos que hacer? Eh... Puf A ver, tenemos la Tommy Nos podremos ir a aquella casa Pero realmente no interesa, tío Lo que hay que empezar ya es a andar ¿Por qué? Pues porque tenemos el chaleco antibalas este De nivel 3 No vamos del todo mal Para el punto en el que se encuentra la partida Así que Yo lo que voy a hacer Vale, estoy viendo por ahí un 4x4 Estupendo Vale, ese cochecito No lo vamos a llevar ahora Vamos a ver si nos metemos un poquito Aquí en la casita esta Y nada Lo que estaba comentando La gente nueva y demás Pues bienvenido Ya sabéis Tienes que dejar un comentario Para aparecer En los saludos Del vídeo de mañana Y yo pues muy contento Contaré con vosotros Ahí, tío No me interesaría entrar Siempre hay movimiento A ver, pero es que si Si tampoco entro Porque ahí Hay vida ahí ¿Sabes? Ir por aquí tampoco es lo que más me beneficia Pero bueno, está Vamos a ver si Echando un ojo, tío No hay nadie, eh Que parezca, eh Pero claro El que está ahí Está con una escopeta, ¿sabes? Y esperando a que yo me arrima el coche Alguien con un francotirador O un AK de estos Con mirillas Por cuatro Incluso con la de puntos rojos, tío La M16, cuatro La M4 Depende del arma, tío Pero bueno Parece que Oh, si no morimos ahora Esto es media partida Hecha, gente ¿Por qué? Pues porque yo voy a ir directamente Al punto Y quieras que no Pues oye Voy a lootear todo lo que pueda por allí Vale, vale, vale De momento Nadie nos ha pegado una sorpresa Eso es bueno Vamos a quitar el puntito Vamos a dejarlo por allí Y... Y nada Vamos a darle caña, gente Vamos a darle caña Eh... Estoy haciendo pruebas Como digo Con el programa De grabación, eh Si veis que faltan aquí FPS o lo que sea Es culpa de él Y... No de mi PC Ni nada Lo que sí noto yo Es que tengo más calidad de imagen Respecto al otro Con el gameplay que sube ayer De Fornite Y... 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 Eso es interesante Lo único que tendría que solucionar Es este tema De los 60 estables, tío No lo entiendo O sea, mi PC va... Yo juego a más de 60 Pero vamos, con creces Simplemente que el programa A la hora de grabar, tío Pues no pilla todos los FPS Que... Que gusta, tío Así que nada Vamos a hacer un corte, gente Si hay algún tipo de movimiento por aquí Pues... Ya sabéis Nos quedaremos Y si no, pues... Hasta ahora Estamos llegando al pueblo costero Así que hay que tener un poquito de cuidado Porque por aquí siempre suele haber gente apostada En una esquina Bueno, una ventana Con los cristales rotos Para partirte la cabeza Básicamente Es una situación arriesgada Por parte de ellos Porque básicamente Es muy raro que me maten Dentro de un coche como este Que es prácticamente blindado Y sin embargo Ellos sí que van a dar La posición en la que se encuentran A la peña que está alrededor Con lo cual Yo soy... Yo de ellos No intentaría hacerme nada Por aquí Ahora sí que sí Esto es una zona En la que Puede ser que Que tengamos problemas, gente Estamos aquí en el puente Y ya sabéis Que el típico campero Con la x4 Y demás Pues se suele colocar ahí al fondo Hay una moto ahí aparcada Me imagino que será para Aquel que quiera pasar por aquí A la aventura Vamos a ir con un poquito de calma Ya sabéis No quiero precipitarme En absoluto Y... En teoría parece que nos estamos salvando Vamos a hacer aquí Un poquito de zigzag No me fío yo a nadie, tío Siempre suele haber alguien Detrás de esa caravana, tío Parece que no Vale, pues estupendo Estupendo Vamos a echar un ojo aquí A estas casas o qué, ¿no? Siempre y cuando las puertas Estén cerradas Está todo cerrado, ¿no, tío? Aquí parece que no Parece que no hay vida, gente Parece que no hay vida Así que nada Vámonos pa'lante Vamos pa' allá Vamos a ver si encontramos Algo interesante, tío Aquí que tenemos, tío Nada Pues eso es lo más interesante Que vamos a encontrar People Ya, ya lo sabéis Primera casa, cero Vámonos a por otra, tío Vámonos a por otra Estoy un poco asustado Estoy un poco asustado Porque ya sabéis que aquí la peña Pues campea que flipa Porque saben que está cerca del puntito Y que simplemente tienen que esperar A todo aquel despistado Que llegue por el puente Así que nada ¡Hala, hala! Tenemos aquí una mirilla, tío Vale, es una Para la SK-12 Vale, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Vale, tenemos ya la escopetilla Para el tema de las cortas distancias Lo único Que nos sigue faltando Una mochila, tío Sigue faltando una mochila Y de momento Esa mirilla no la quiero para nada Y un huevo Por ahí no se puede saltar, tal Eh, como digo Esa mirilla Ahora mismo no la quiero para nada Eh, si llegásemos a la zona El punto final y todo eso Sí que le voy a poder dar uso Al típico que se queda detrás de X Objeto Y por aquí nada, tío O sea, esto en teoría Tiene varias plantas Pero ya acabo de entrar aquí otra vez Y aquí no hay escaleras de ningún tipo Vámonos por aquí, tío Solamente pido Solamente pido Eso me lo tengo que llevar por huevos, tío Así que, nada Tú fuera, tío Vale, nos lo llevamos Estupendo Estoy escuchando yo por ahí algo Vale, vale, vale Es una moto pero fuera de mi casa, ¿sabes? O sea Vuelvete loco ya, ¿sabes? ¿Tale? Tío, necesito una mochila Aunque sea Una, tío Una, bueno Una mochila Ya que nos ponemos un AK Una M4 O M16 O vete tú a saber, ¿sabes? O vete tú a saber Para darle uso más que nada a esa Esa por 8 creo que era, tío Vamos a ver si nos organizamos People Vamos a meter unas cuantas balas Que ya sabéis Que aunque esto parezca muy tranquilo ¿Sabes? Aunque esto parezca muy tranquilo La verdad es que por el puente No hay movimiento Esta puerta está abierta Pero Está con tablones Así que es así Es natural Es natural Tenemos aquí un Ampliado, creo, ¿no? Así Vamos a pillarlo, tío Vamos a pillarlo Pues es que si no Se nos puede liar luego bastante Venga, vale Para corta distancia, tío Que menos, tío Ya que no nos está tocando aquí Nada épico Pues Ojo Cuidado, eh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ya sabéis A esto me refiero, gente A esto me refiero Que la peña Aparece y desaparece Porque Todo el mundo quiere entrar Por ese punto de enlace Que es el puente Porque a nadie le gusta Nadar Y que de repente Alguien pues te reviente Vale, vale, vale M16 M16, people La tenemos sin mochilita también Vale, 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 vale Esto ya va Esto va tomando color, eh Vamos a ponerle aquí la La por 8 Antes que nada Espérate, espérate, espérate 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 Quiero pillar un sitio seguro Para recargar Vale Suficiente 27 balas no son No son lo óptimo, eh, gente Pero no obstante Vamos a ponérsela aquí Es por 8, ¿no? Que nos aseguramos Sí, por 8 Vale, 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 vale Vale, pues Con tranquilidad Con tranquilidad Vámonos pa'lante, loco Vámonos pa'lante Vale Esa me ha evitado energética Y me la llevo Estoy haciendo Estoy haciendo Llevo 3, tío Vamos a meter una Estoy haciendo aquí Una colección de De bebidas Que agüita, eh ¿Y por qué me la tomo? Si tengo la vida a tope Pues más que nada Para correr más, gente Tener más resistencia Y Y estar ready Por si Detrás de esta pared blanca Hubiese una persona Pues detrás de esta pared blanca Hubiese una persona Que no tiene pinta Porque la pared está Bueno, la puerta está cerrada Y No hay nadie Vale, vale, vale Vamos a cerrar Vamos a cerrar A mí me gusta siempre Cerrar la puerta Cuando entro ¿Por qué? Pues porque si hay una segunda planta O cualquier cosa por el estilo Lo más normal es que lo escuche caminar Pero en el caso de que no Tío, aquí dentro ¿Qué hay? Esto se entra aquí agachando ¿No? Pero en el caso de que no lo escuche caminar Pues por huevo La puerta va a sonar Así que Esa es mi alarma particular Gente Yo cuando entro a una casa Siempre cierro la puerta ¿Por qué? Pues porque normalmente En las casas siempre hay una escopetilla O tú mismamente llevas ya Algo, un arma Mucha mala suerte Tienes que tener Para no encontrar Ni aunque sea una pistola En una casa Y quieras que no Pues puedes esperar A que el pavo entre Y cuando más tranquilo esté Esto es punto rojo No, lo gráfico Cuando más tranquilo esté Pues le revientas al pavo ese No, a la tonso Esta no se le puede poner Y la aprovecha No se la voy a quitar Porque es un disparo único Vale, vale, vale Escareli Vale, vale, vale Y casco también, ¿eh, peña? Vale, vámonos Vámonos, vámonos Con tranquilidad Con tranquilidad A esta pava A la escala Le sí que le puedo poner yo La mirilla holográfica Vale Ahí lo tienes Vale, estupendo Acoplamos Acoplamos Y ya está Vale Pues vamos a movernos Loco Vale Vamos a terminar de mirar esto Que siempre suele haber Un algo Un algo en el suelo Eso de la escopeta Eso que había a la derecha Vale, vale Tenemos aquí el chaleco Pero Ahí estamos No, 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 no Tío Ahora me lo pongo No se os preocupéis, gente No se os preocupéis Soy consciente De que he perdido El nivel Ahí estamos Madre mía Os imaginaba ya Chillando en casa Tío, muy tranquilo está esto No me fío yo un pelo de esto Ahora aquí El punto imagino Que acabará En la zona industrial Nosotros estamos Más o menos En la periferia de la isla No deja de ser una isla Está todo Más o menos A un minutillo andando Tres minutillos Como quien dice A Gata Ya sabéis La puerta ha cerrado Tío No habrá aquí Alguna sartén o algo ¿No? Vale Una acá Y Y lo otro es la La 14 ¿No? Esa, la mini 14 Vale De acuerdo Vamos con calma No hay prisa tampoco Vamos a ver Si metemos esto aquí Y Le damos un poquito De caña Vale Acoplamos esto De acuerdo Estupendo Oh me lo quedo tío Me quedo en la M16 Tío Es que Claro Los accesorios se habían ido Cuando he soltado el arma Lo siento gente Lo siento Hace frío aquí en España Eh No Ostras chaval Vale, vale Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Nos quitamos las careles Y nos pillamos la AKM Vamos Vamos para allá Y ahora sí Que tenemos que ponerle aquí otra vez Los accesorios A A este arma guapita A este arma guapita Venga Vamos a darle caña Vale Si Si Y si Vale Estupendo Ya estamos ready Me metería una bebida energética Pero yo creo que todavía no No es el momento Vamos a perder un poquito más de tiempo aquí Esta es de nivel 2 No puede interesar Si De acuerdo Vale Vale, vale, vale Eh Pues ya está tío Vale Estamos dentro del punto Hay una zona explosiva Eso nos viene bien Porque nos va a venir por la derecha Y aquí arriba tío Puede ser que haya algo interesante Y puede que no Vale, una escopeta tío Eso no me interesa Tenemos ahí la cula Tiene la empuñadura Vale La empuñadura Es que no sé si puede funcionar Con el tipo de arma que yo llevo No Y tampoco Vale Pues nada Vamos a continuar tío Vamos a continuar Vamos a darle Vamos a darle caña a esto Gente Vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos vamos Restringiendo la zona en 2 minutos Pues de acuerdo Pues muy bien Estupendo Eh Hay algo Hay algo ahí afuera Vale, vale Tiene pinta de una mini uci Eh No, la UMP La UMP Bueno, la UMP Según yo Yo hablo según las armas De los otros shooters Ya que yo en este De momento todavía No me las tengo Conocidas El otro día encontré Una página web En la cual hay Armas Puestas en orden De daño Y hay un tick Que lo puedes dar Y te indica Cuántos tiros hacen falta Para matar a una persona En el juego En las diferentes partes Del cuerpo Torso Omliguillo Pierna Brazo Muslo Bíceps Cabeza Por supuesto También el tipo de Blindaje Que te da Cada Cada cosita De estas Y el casco de motocicleta El casco de guerra Chaleco de nivel 3 Chaleco de nivel 2 Etcétera Etcétera Todo eso incluido Con el tema de Cómo matar Es una página muy interesante La encontré Gracias a un vídeo De estos De ayuda Y demás Para aprender a jugar Al Pug B Porque ya os dije Ya os dije Que yo estoy Preparándome Para Aprender A jugar Tío Y que me salvan cosas Cada vez más interesantes Así que Vamos a darle caña Vale Esta es una buena zona Gente Yo creo que por aquí Vamos a meter Otro corte ¿Por qué? Pues porque controlamos Esa carretera Vamos a esperar aquí Un segundito Y nada gente Ahora nos vemos Acaba de pasar una moto Gente Así que Vamos a ir con un poquito De De cuidado Vale Se ha ido a esa zona De abajo Si no se ha matado Del guantazo Porque va a muchísima velocidad Y ahí creo que hay un corte Que flipas Vamos a ir Cogiéndolo un poco De distancia Vamos a ir con calma Vale La idea sería Estoy viendo que hay casas Ahí a mi izquierda En el minimapa La idea sería No perder de vista Esta carretera Ya que hay muchísima gente Que prefiere dar el rodeo Por donde lo estoy dando yo A entrar por la zona central De la zona De la fábrica de industria La base militar Esa o lo que sea Con lo cual Por aquí es una zona Muy golosa Para que De igual forma Que ha venido el Teramoto Es que he escuchado De igual forma Que ha venido el Teramoto Tengamos que estar atentos Porque puede venir más gente O simplemente Que ya estén apostados Aquí en un árbol Y Y poquito más Vale Esas casas ahí Estoy echando yo un ojo Por mucho que esté andando recto Vale Yo estoy mirando con la cámara Ahí abajo Ya sabéis que yo utilizo Muchísimo el Alt Lo recomiendo Una vista 360 grados Sin tener que cambiar La dirección Hacia la que te diriges Está muy roto eso La visión en tercera persona Eso no está disponible En el modo En el modo primera persona En los otros servers Y por aquí tío Nos estamos pegando La pateada gente Que yo creo Que yo creo Que una vez que Establezcamos Nuestro campamento Y veamos que el Teramoto No está Nos vamos a quedar por aquí Un momentillo Ya sabéis gente Este juego va mucho de esperar Y muy táctico todo Dando un paseo por aquí gente Me estoy dando cuenta De que O estoy solísimo O la partida está muy bien encarada Y estoy en una zona Realmente buena Porque Signos de vida Simplemente he tenido La moto Y la verdad que por mucho Que miro por ahí abajo Tío tampoco hay nadie He avanzado un poco De posición Quiero asegurarme De que en esa esquina No hay nadie Y esto se acaba De hacer más pequeño Nos vamos a tener que pegar Aquí la pateada Y obviamente a la izquierda Por esas casillas De por ahí Tío tenemos al Teramoto Con lo cual No puedo hacer un corte ahora Os vais a tener que comer el paseo Debido a que en cualquier momento Se me cruza Se me cruza Y posiblemente tengamos Algún tipo De acción Así que nada Mira nos vamos a colocar aquí ¿Por qué? Pues porque en este bajo Es cierto que estoy entregando Mi culito A toda la zona Aquí abajo Pero Pero A todo aquel que venga por la derecha Estoy escuchando a la moto Cuerpo tierra Ya sabéis Vale Ahí lo tenemos Vale, vale, vale Va a su aire el pavo Va a su aire Habrá luteado todo aquello Y el tío estará bastante contento Así que nada Ahora al parecer Ya sí que no tenemos a nadie Por la izquierda Voy a continuar por esta loma Que la voy a utilizar Para cubrirme de la peña derecha Vale Eso de nivel 1 No hay nada tampoco Yo digo Hombre Si hubiese un casco de guerra ¿Sabes? Pues lo mismo Me interesaría Pero como no hay Pues nos vamos a tener que aguantar Quedamos 25 con vida Y estoy bastante lejos De la zona Así que Venga Paseíto gente Estoy llegando más o menos A la zona Así que Mira Esta Este sitio también es Estoy escuchando un motor por ahí Vale Está cayendo un loot Por mi derecha Ahí está Eh Tengo una mira por 8 Y una M16 Puede funcionar bastante bien En disparo único Sería una muy buena zona Para controlar aquí Al contrario El problema El problema Que esto está Pelado No lo siguiente Por donde estoy bajando ahora No me extrañaría Que el de la moto Estuviese por ahí A mi izquierda Campeando Pero sinceramente Se me puede comer la zona azul Prefiero correr ahora que puedo Hay un coche ahí Ojo Me extrañaría muchísimo Que hubiese alguien En la zona de la cueva Puesto que La zona azul está viniendo Y eso está Fuera Más o menos No Está adentro Pero por poco Vale vale De acuerdo Nosotros Este árbol Me puede beneficiar No obstante No obstante Es que Estoy dando una vuelta Muy enrevesada A la gente Y quieras que no Eso a mi Me beneficia un huevo Porque me consta De que detrás mía No tengo a nadie Con lo cual Eso a mi Me da una tranquilidad Que alucina No obstante El de la moto Está por ahí O sea Vale Estamos ya dentro De la zona Por los pelos El de la moto O está ahí arriba En ese monte O no sé Si se habrá podido Incluso dar la vuelta Y estar justamente Allí donde la antena Esa gigante Del fondo o algo No obstante Yo para Cubrirme un poco Las espaldas Tengo que hacer el gusanillo Venirme aquí Al lado de lo blanco Ahí estamos ¿Para qué? Para que si alguien Está bajando De la montañita Que tengo a mi izquierda Pues no pueda verme Porque obviamente Lo que va a ver Es el bordillo blanco En cambio Toda la gente Que está aquí Por la derecha Puede ser que me vea Por detrás no hay nadie Yo siempre estoy mirando Gente En este juego Es importantísimo Por mi derecha Puede ser que venga alguien Es que venir No va a venir Porque ellos tienen el filo Y la peña lo que quiere Es quedarse en la zona urbana Atención Quítate tío Vale Vale Me pasa eso ¿Por qué? Vamos a pillarnos esto Vale De acuerdo ¿Por qué me pasa a mí eso? Debido a que pulso el alt Para ver la visión 360 Y a la vez pulso A Para irme a la izquierda Y tengo yo el comando en alt más A Hostia Ahora chaval Esto se me está acercando Y estoy lejos Voy a tener que atravesar La pista de aviones Y un poquito más Así que venga La desesperada gente No me voy a subir ahí No No me voy a subir No me voy a subir Porque sabemos todo Lo que puede pasar Que asomas la cabeza Y te pareces a La escena del rey león Encima de una piedra Tú de pie ¿Sabes? Y lo que estás esperando Es que alguien te dispale la cabeza Con una mira por 4 O por 8 Como la mía Así que Vamos a ir Con calma Ya sabéis Vámonos por aquí Voy a utilizar estos 3 bidones De cobertura Eso estará lleno de gente O sea que damos 17 Somos un huevo realmente Para el tamaño que tiene esto La zona azul todavía no ha empezado a moverse Pero Es un minutillo ¿Sabes? Tampoco es demasiado Entre que haces el parguela Y no tirándote al suelo Se te pasa volando Y puedes tener algún tipo de problema Vale Tenemos que disparar a la derecha Eso es un aviso No va con nosotros la pelea Pero es un aviso Para que nos tumbemos Y hagamos el gusanillo Pero Pero Voy a comerle yo estos metros Aquí es súper importante Ya sabéis Las distancias son más pequeñas Si quieras que no Si puedes arrepiñar unos metros De rodillas O corriendo Aprovechando una sombra O cualquier cosa Como yo ahora Pues estupendo Problemas Problemas Que Que nos estamos metiendo ya En una zona bastante Pequeña y turbulenta ¿Por qué? Porque esto es zona de camperos O sea aquí En cada esquina hay un tío Eso es obvio Por mi derecha No estamos viendo a nadie La zona azul Ya sí que viene O no Vale 25 segundos Me da a mí la sensación Que se está moviendo ahí Con el tembleque ese que tiene Pero bueno está Estamos en una zona Como digo Ventajosa ¿Por qué? Pues porque Más o menos Yo creo que detrás No tengo a nadie Por ahí al fondo Puede ser que Venga gente ahora El deramoto También tiene que estar por aquí Las cosas como son El deramoto No va a ser tan tonto De tener una zona Más o menos buena Sin saber que yo estoy aquí Ojo Irse a la zona conflictiva Que es justamente El otro extremo Hacia donde yo estoy mirando ahora Con lo cual Ese pago está aquí seguro Vale Esta estructura Entra ¿No? Vale Si no me equivoco Este es el búnker Este de las antenas Esto subes Y después te caes A suelo normal Creo Espero no liarla Que haya un techo ahí Pero vamos Que esto es una antena Esto se mueve O sea Por huevos Si subo caigo O sea ¿Sabes qué? Voy a poder utilizar ahí Todo Vale Aquí por mi izquierda Aquí por mi izquierda Veo uno Veo uno No sé si lo estáis viendo Vosotros también Ahí en los cohetes Vale, vale, vale Bueno Ahí se puede quedar Ahí se puede quedar Cuerpo tierra Vamos a ver Si nos centramos aquí Vale, aquí Me cercioro De que por detrás No va a poder venir nadie Si viene alguien Tiene que ser saltando Haría ruido Y quieras que no Lo podría pelear Pero como digo Dudo mucho De que haya alguien Detrás mía Y lo dudo Mucho no Lo siguiente O sea El oído Es muy importante Gente Por mi derecha No hay nadie Estoy viendo que el azul Está viniendo Vamos a meternos otro chute De esto Ahora que puedo Porque luego Si me lio a tortazos Pues puede ser que sea Ya demasiado tarde O que directamente Haga mucho ruido Ya que es abrir una lata Y eso se escucha Que flipas El punto Sigue haciéndose pequeño Quedamos 13 Aquí no voy a hacer Ningún corte Tarde lo que tarde Atención al helicóptero Este Que me está quedando Sordísimo Lo siguiente Por favor Váyase de aquí Vamos para allá Vamos para allá A ver Esta es la pista Esta chunga Pista chunga Vale Ponerle por la izquierda Sabemos que hay uno Con lo cual Mi prioridad Va a ser Controlarlo Va a ser Controlarlo No lo veo También os lo digo Este cacho de cemento A mí me va a reventar La vida ¿Por qué? Pues porque soy un pegote Menos mal Menos mal Que llevo ropa Más o menos Del color del suelo Me puedo camuflar Un poco Un poco Vale Vamos a meternos aquí Por la derecha Vale Ya estamos en la hierba Otra vez Gente Ya estamos En la hierba Otra vez Vale Aquí para donde tiro O sea Si me subo al cerro este Malo Si me voy por el medio No puedo Porque hay paredes Así que Yo creo que Vamos a seguir utilizando La ventaja del posicionamiento Gente Es que no hay ninguna puerta Hay nada que lleva allí No Aquí tampoco Tío Vale Pues vámonos por aquí Vamos a seguir utilizando El posicionamiento Como digo Si sabemos que por esa zona No hay nadie Más o menos Ojo Todo sea que nos metan Un tiro ahora en la cabeza Quedamos 10 Por cierto Top 10 Mínimo Me tumbo Me levanto Vale Corre Es lo más interesante Aquí en este momento O sea Esto ya se está haciendo Más enano Por ahí por la izquierda No me convencía Lo que había tirado Y aquí Me va a dejar avanzar A través de De esta puerta Si verdad Vale Como es el típico rata Aquí ya triunfamos Casi me salgo Vale vale Con calma Con calma Con calma Oídos eh Muy importante gente Muy importante Vale Vamos a salir por aquí Si podemos De acuerdo Vale Estupendo La zona azul está viniendo Y ya me empiezan a mí los nervios ¿Por qué? Pues porque Como haya algún tapón por aquí En alguna puerta de estas Y nos quedamos atrancados ya Pues acabamos Y sería súper triste Vale No me quedo entallado ahí Ojo En frente mía En frente mía Están ahí gente O sea El circulito ya es mínimo Mínimo Vale Lo dicho Vamos a utilizar lo del bordillo Ya que sabemos que están ahí en frente Pues oye Vamos a hacer lo de antes Pero a la inversa Y aquí que pasa Que lo azul se me come ¿No? Y yo Tardo demasiado Vamos 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 Vale Al límite Al límite No quiero forzar la máquina Tampoco Es muy importante Mantenerse siempre al límite Vale Aquí por derecho Hay movimiento ¿Dónde? No lo sé Porque no los veo Pero se estaban pegando tiros Y quedamos ocho ¿Eh? Quedamos ocho Se puede venir la partida Gente Se puede venir la partida Vamos a ponernos de pie Aquí ya sabemos con total seguridad Que no hay nadie Vamos a correr ahora Que podemos Y tenemos el punto bueno Tenemos el punto bueno Vale No estoy dentro No estoy dentro todavía tío Y esto no Es que no lo quiero rozar Ni de broma chaval Vamos a callarnos Aquí no hay nadie Vale ¿Me puedo quedar aquí? No es que estoy fuera del punto tío Todavía macho ¿Hay alguna puerta por aquí loco? No hay ninguna puerta tío No hay ninguna puerta Y aquí Es que no tío Voy a mirarlo Es que Es que estamos fuera del punto tío No me vale a mí esto No me vale En absoluto Y aquí Ah Bueno Bueno Puede valer Puede valer Pero espérate tú Vale Es que están por ahí tío Están por ahí Yo creo que podría Esperar O si no quedarme aquí Vale Me voy a quedar aquí gente Me voy a quedar aquí eh No hay prisa eh No hay prisa Ya os lo digo Seguimos quedando ocho Estamos dentro del punto Que sea lo que Dios Quiera Y ahora Sí que sí Ahora sí que sí Empieza 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 el modo Empieza el modo chungo El modo hardcore Somos siete tíos Por favor Siéntate Ahí estamos Le he dado sin querer Es que le quiero dar al alt Al alt Pero es que le pulso con el pulgar Sin querer en el espacio Y es como que el tío entiende Que tiene que saltar ¿Sabes? Y se pone de pie Y me hace todo el lío Me hace todo el lío Con un poquito de suerte El punto acaba aquí Y se hace rollo esto Bomberman ¿Sabes? Ahí en plan Cada uno detrás de una cosa blanca De estas Y yo estaría He escuchado algo por la izquierda Y yo estaría magníficamente Posicionado Vale Por ahí está viniendo el azul Míralo 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Tío Por favor Eh Eh Se me ha quedado entallado Bugueado Vale Vale No Esta no tío La por ocho Loco El pavo va a seguir bajando O no Vale Ahí quietecito Ahí quietecito Vale Uno Dos Tres Cuatro Le he metido el quinto Loco Se ha quedado nada de vida Tío De verdad Vale Con tranquilidad Nada tío Imposible Ha quitado Ha quitado la mano Tío Ha quitado la mano Vale 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 Ese pavo lo tenemos Super fichado o no Lo siguiente De acuerdo Quedamos cinco Quedamos cinco Vamos a meternos un chute de estos En teoría No se debería de ir De ahí El tema está en que Él está en el filo Pero yo también estoy en el filo Ese es el arma tío Si es el arma Vale Pavo sigue ahí Pavo sigue ahí Tenemos 52 segundos Antes de que lo azul Empiece a moverse Vale Vale No se quiere sumar el pavo Tío Me tiene súper bien Localizado Me tiene súper bien localizado Ahí He visto parte de él Como normal Quiero asegurarme que todo esto está bien De acuerdo Uf los nervios Quedamos cuatro Quedamos cuatro Treinta segundos Hay que Hay que moverse tío Hay que moverse Moverse sin perder de vista Eso Eso que es ese bulto Tiene el tronco loco Me cubro y miro Me cubro y miro Me cubro con lo blanco Eso es un cacho de tronco Vale Pues estupendo Pues muy bien Pues ok Vale Tío estoy Con miedo No lo siguiente loco Vamos a callarnos Vamos a ver si podemos Entrar por la puerta Tío No escucho nada Eso es bueno Eso es bueno No No, 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 no Tío Rafagazo Tres con vida gente Hemos quedado los cuartos No está nada mal Ya sabéis que soy un manco Que flipas en este juego Con lo cual Un abrazo muy fuerte A todos aquellos Que os habréis quedado Y nada La partidita ya Le queda nada gente Un top cuatro No está mal No está mal Repito No está mal Para lo manco que soy No está mal